Gino Costa es uno de los parlamentarios que el día de hoy se reveló ante el grupo de trabajo que preside la congresista de fuerza popular Rosa María Bartra. Gracias por venir. Juliana, ¿cómo te va? Gracias a ti por la invitación. Algunos podrían pensar que es una conducta infantil, poco madura, poco seria en términos políticos al no asistir a este grupo de trabajo. ¿Qué pasó? Mira, recibimos una invitación el viernes bien tarde, 6 de la tarde más o menos, a una sesión hoy día a las 11 de la mañana. Nunca se reúne Constitución el lunes a las 11 de la mañana, ni el lunes. Se reúnen los martes en la mañana. De manera que esta era una convocatoria bien extraña. Y segundo, para discutir la cuestión de confianza, o sea, prepararnos para el martes. Qué interesante. ¿A quién se invita? A gente muy notable, pero que ya se había pronunciado en este debate, en contra de la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo. Algunos más enfáticamente que otros, pero todos habían de alguna manera cuestionado la cuestión de confianza por el Ejecutivo. Que es con su derecho, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, o no vamos, o protestamos, o le pedimos a la señora Rosa María Barta, presidente de la comisión, que abra un poco más el abanico para tener una discusión de verdad, de altura. ¿Y la respuesta fue negativa? La respuesta, sí, digamos, al final no invitó a ninguno de las personas. Me pidió ella que le hiciera llegar algunos nombres, le hice llegar tres nombres, objetó uno de ellos, le di un cuarto. Pero lo único que me dijo hoy día, las diez de mañana, es que había estado llamando a uno de ellos y no le había contestado el teléfono. Entonces, en realidad, no hubo voluntad de tener un debate alturado y, digamos, debate de verdad donde se pudieran confrontar las opiniones. Todos los que fueron, fueron a darle argumentos a Fuerza Popular y el APRA. Si, es un poco la línea del presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Para socavar la iniciativa del Ejecutivo y cuestionarla. Ok, pero por más cuestionamientos que se presenten y por más intentos de socavar justamente lo que ya es un hecho leo y sacramentado, ¿qué más se puede hacer? Mañana va el primer ministro y mañana ustedes, como parlamentarios, los 130, tendrán que decidir si le dan la confianza al Gabinete del Solar o no. Mira, nosotros tenemos claro y hay muchas opiniones de especialistas y de constitucionalistas muy renombrados que no estuvieron representados en esa reunión en el sentido de que esta es una medida constitucional, es válida y que la manera como se ha presentado es perfectamente razonable. Nosotros vamos a defender esa posición mañana y estamos seguros de que tenemos que salir victoriosos de esa discusión porque no hay argumentos serios en contra de la cuestión de confianza tal como ha sido presentada por el gobierno. Pero sin embargo, sin embargo, sí hay constitucionalistas también de renombre que han dicho que esto no se ajusta a lo que dictamina la Carta Magna, es decir, la Constitución. El propio presidente del Tribunal Constitucional, Blume, y otros también especialistas. Claro que hay quienes tienen una posición diferente como, por ejemplo, este constitucionalista cateriano, que es muy hábil, además que maneja muy bien la Constitución y que ha dicho que esto sí, obviamente, se puede ejecutar tal cual lo ha planteado Martín Vizcarra. O Samuel Abad, o Francisco de Iguren, que no ha declarado, o si es Arlanda. Puede que llegue, ¿existe esta posibilidad que llegue Salvador del Solar el primer ministro y que un grupo de congresistas diga no, hemos conversado con analistas, este grupo segmentado que usted manifiesta que han ido a darle la razón a Rosa María Bartra y compañía y que de pronto ya no se lleve a cabo la votación, el análisis? Creo que eso es muy difícil, ¿sabes por qué? Porque ninguno de esos constitucionales que ha opinado en contra de la cuestión de confianza, incluyendo al propio presidente del Tribunal Constitucional, parecen haber leído la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre del año pasado. O sea, el Congreso modificó su reglamento para limitar la cuestión de confianza. Y el Tribunal se pronunció por unanimidad en noviembre del año pasado, en el sentido de que ese intento de modificar el reglamento era inconstitucional. Y en 100 páginas aprovechó para hablar de la cuestión de confianza. Pero, ¿cómo entonces el propio doctor Blume? Y lo que ha dicho es que esta es una prerrogativa del Ejecutivo, es abierta, no pueden haber límites y quien decide cómo se hace la cuestión de confianza es el propio Ejecutivo. Por eso, porque entonces el doctor Blume, que es el presidente, nada menos, del Tribunal Constitucional, quien más conoce acerca de estos cambios, modificaciones y normas que forman parte de la Constitución, sale a dar una versión que no avala lo hecho y lo que está a punto de concretarse mañana con la presentación de Salvador del Soler. Y lo firmado por él mismo en noviembre. Exacto. Por el contrario, le da la espalda y dice que esto no es constitucional. Habría que preguntárselo a él. Yo no estoy en condiciones de opinar por él. A mí me ha dejado muy sorprendido, porque él venía haciendo una buena labor como presidente del Tribunal Constitucional. Me sorprende, digamos, esta expresión suya en el sentido de que el gobierno no puede, por ejemplo, hacer cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales. A ver, pero una cosa es... El año pasado, en septiembre o en agosto fue, el gobierno hizo cuestión de confianza con el Premier Villanueva. Sí, claro. Por cuatro proyectos de reforma constitucional. Y eso ha sentado un precedente. De acuerdo, pero lo que sí no puede el Ejecutivo... Hoy día, de los cinco proyectos, solo uno entraña reforma constitucional. Y al pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre esto, dijo que era perfectamente posible hacer cuestión de confianza sobre proyectos de ley. Sin distinguir si estos eran proyectos de ley a secas, ordinarios... Pero lo que no se puede... O proyectos de reforma constitucional. O sea que la sentencia del Tribunal no ha hecho esa distinción, con lo cual ha dejado abierta la posibilidad de que, por supuesto, el Ejecutivo pueda hacer cuestión de confianza, como lo hice el año pasado, por proyectos de reforma constitucional. Pero con lo que no puede ser cuestión de confianza del Ejecutivo es con una decisión que puede gustar o no, pero donde no se puede meter, que tiene que ver con la decisión que se tomó con respecto a Pedro Chávarri. En este blindaje vergonzoso de la Comisión Comercial, pero que finalmente forma parte de una decisión de un poder autónomo, como el Parlamento de la República, que dice, esto es lo que nosotros queremos. Y esa es una prerrogativa 100% responsabilidad del Ejecutivo. Pero en el caso de las reformas constitucionales o las iniciativas de ley, el Ejecutivo puede presentar iniciativas de esa naturaleza. Congresista, tengo novedades desde el Congreso. Quédese aquí, por favor, que eso lo comentamos. Juan Carlos Portillas dice que hay novedades con respecto a este debate que tiene que ver con el informe que busca suspender 120 días al presidente de la mesa directiva, Daniel Salaverri. ¿Qué ha pasado, Juan Carlos? Te escucho. Sí, bueno, con votos de los representantes de Corte Popular, el congresista Mauricio Mulder se ha declarado fundada y se aprobó el informe que recomienda suspender por 120 días al congresista, el presidente del Congreso de Daniel Salaverri por presentar informes falsos en sus viajes de representación. También se ha acordado enviar esta denuncia a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver si existen delitos. Así que ya se ha aprobado este informe que se recomienda, como decíamos, 120 días de suspensión para el presidente del Congreso, Daniel Salaverri. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Yo continúo aquí en una entrevista con el congresista Gino Costa. Se aprobó. Lo quieren suspender 120 días, que además es el castigo más alto que puede dar el congresista. Lo quieren sacar de juego en un momento decisivo. No era necesario que esto se discutiera hoy día. Esto ha sido tramitado de manera inusitadamente rápida. Yo creo que hay una clara intencionalidad política. No se va a discutir mañana, pero seguramente quieren aprovechar esto para decir a una persona que ya tiene recomendación de ética... No puede participar. ...de 120 días. No debería presidir. Yo creo que una cosa no lleva a la otra, pero crea condiciones adicionales, ¿no es cierto?, para debilitar la postura del Poder Ejecutivo de presentar su cuestión de confianza. Se ha hablado de otras cosas, como llevar la cuestión de confianza al Tribunal Constitucional, o como devolver la cuestión de confianza al Ejecutivo señalando que es impertinente e infundada. Todos son estas, digamos, iniciativas para impedir que prospere una figura constitucional contemplada en la Constitución precisamente para permitir que ante un Congreso obstruccionista el Ejecutivo pueda, digamos, balancear un poco la cosa. Ok, pero es que hay dos salidas, congresista. Si le dan la confianza, lo que van a tener que hacer es darle luz verde a estos cinco puntos que están pendientes de la reforma política. Y de una u otra manera, la oposición tendría que bajar la cabeza y decir, señores, ustedes ganaron, tenemos que aprobar porque tenemos un compromiso asumido con el pueblo. No están obligados a hacerlo, ¿eh? No, no están, pero lo quieren hacer. Si le están dando la confianza es porque evidentemente el paso siguiente es aprobar lo que el Ejecutivo te está poniendo sobre la mesa porque esta cuestión de confianza justamente se presenta por la demora, la poca voluntad política que ha habido para revisar estos puntos que están pendientes. No se le ha dado la celeridad que requiere porque tiene que ser aprobado en dos legislaturas. Si no le dan la confianza, podría cerrarse el Congreso y perder todos ustedes la inmunidad parlamentaria. Lo establece la Constitución. Pero por supuesto, es facultad. Y eso es lo que no quieren. Le van a dar la confianza. O sea, no quieren, por un lado, no quieren la reforma política y por otro lado, tampoco quieren la disolución del Congreso porque, digamos, el Congreso estando ahí les otorga una cuota de poder para defenderse a muchos. Pero algún camino van a tener que adoptar mañana. No se van a poder quedar ahí en la nebulosa. O le dan la cuestión de confianza o no le dan la cuestión de confianza. Lo que yo creo que van a querer es, como te digo, obstruir de alguna manera, cuestionar que esto lo dirija Salaberni, no tiene un fundamento para ello porque la suspensión todavía no opera en tanto el Pleno no vote a favor de ello y no se va a votar mañana. Van a querer discutir si esto va al Tribunal Constitucional. No procede una acción competencial porque está claro que la cuestión de confianza es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. O sea que yo creo que no hay mérito en eso. Y se corren el riesgo de que si el Congreso rechaza la cuestión de confianza tal como ha sido presentada, el Poder Ejecutivo entienda que es un rechazo a la cuestión de confianza y proceda, ¿no es cierto?, a disolver el Congreso y convocar elecciones. Creo que van a tener que discutir la cuestión de confianza, darle al Ejecutivo la cuestión de confianza, pero lo que van a querer decir es no aceptamos las condiciones que nos ha puesto el Ejecutivo, que es, oye, tratándose de unos proyectos de ley, tómense ustedes un tiempo, pero vamos a fijar un prazo razonable para que terminen el trabajo al final de la legislatura, que es el 15 de junio, se puede ampliar al 1 de julio, se puede ampliar al 15 de julio, puede irse hasta el 28 de julio. Sí, pero después de dar la confianza a un gobierno y luego decir, perfecto, ya teníamos la confianza pero ahora ya no queremos esto, tienes que ser consecuente. Por eso el Poder Ejecutivo a través del Premier ha dicho, mira, cinco proyectos de ley, les doy un plazo si no quieren aprobarlo de inmediato y a ciegas, les doy un plazo, tómense el tiempo, termine la legislatura y segundo, no me desnaturalicen los proyectos, es decir, yo les estoy dando estos proyectos, no me los cambien pues radicalmente. Ok, pero en el caso de la bancada liberal, ¿ya saben cómo van a votar? Nosotros estamos respaldando al gobierno en su iniciativa de la cuestión de confianza, o sea que vamos a votar por supuesto a favor de darle la confianza al gobierno. ¿Y qué opina de la postura que han asumido las bancadas de izquierda? Frente Amplio y Nuevo Perú que han dicho nosotros no, y no porque estemos en contra del gobierno, sino porque este Congreso ya no va para más. Y por más de que le digan sí, ya, aquí está la confianza, mañana más adelante, en el transcurso de los próximos días y semanas, nuevamente van a volver a sacar las garras porque está clarísima cuál es la tendencia de los grupos de oposición. Sí, hay una lógica ahí comprensible, no la compartimos. Ojalá que ellos, más allá del voto, nos apoyen en el esfuerzo por defender la prerrogativa del Poder Ejecutivo, de presentar la confianza y que se respete la cuestión de confianza tal como la ha presentado el Poder Ejecutivo. Esa va a ser una batalla más importante que determinar en qué sentido va el voto al final de la discusión. Bueno, mañana va a ser un día bastante bravo para todos, ¿eh? Así es. Gracias por haber venido, congresista Gino Costa. Gracias a ti. Gracias por haber estado aquí. Sí, tenemos que hacer la...